Ahí vemos el ataque Intercambio violento en este combate Entre Pierre y Astin Outing golpeando, buenísimo Tremendo ataque Y lo saca del ring Y esto es todo Acaba el combate para Emma Emma no es Pierre Victoria en segundos Para Austin A los 44 segundos Del primer asalto Acaba el combate Bueno, no puede hacer nada Emma no es Pierre Así que termina rápidamente Este segundo combate de la noche Aquí en la escala de Miami Saludos a todos los que han llegado La transmisión Vamos a escuchar el veredicto oficial